El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, explicó que se habrán de diversificar las carreras existentes en la universidad con el propósito de hacer frente a la modernidad educativa del país, una vez de que no se cuenta con recursos presupuestales para aperturar nuevos espacios educativos. Al mismo tiempo aclaró que en el caso del abogado Juan Abarca, adscrito al campus universitario de Acapulco, que lleva siete años sin trabajar, ya se procedió a su liquidación de acuerdo a las nuevas leyes que tiene la universidad, así como de otros tantos catedráticos. Acaba de aprobar la ley de disciplina financiera, de austeridad, que dice que si tú no tienes para pagar horas a un maestro, no tienes por qué contratarlo. Entonces, por ejemplo, detectamos que por lo menos 15 pecarios en esta primera quincena, 300, pues no iban a trabajar. Y hay muchos asistentes que no van a trabajar. ¿Qué se creó? Un departamento de auditoría. El rector de la universidad explicó que la gobernadora Evelyn Salgado se encuentra comprometida con la institución para hacer frente a la situación financiera que guarda la institución. RTG Noticias, Felipe Zurita. 平 Ramona El rector de la universidad explicó que la gobernadora Evelyn Salgado se encuentra Bowla. El rector de la universidad neat está diciendo que la quince la gobernadora Evelyn Salgado, su catornado Governo tendrían caudien.